¿Qué tal amigos de Entre Aficionados? Nos da mucho gusto saludarlos en esta nueva emisión de su programa donde el deporte es analizado en todas sus facetas. Sus amigos Enrique Arriola y Hugo Gama. ¿Cómo estás Hugo? Muy bien Enrique, muchas gracias de nuevo por la oportunidad. Les tenemos preparado un programa bien interesante. Les recomendamos que no se muevan de sus pantallas. Así es. También por cierto, antes de comenzar, le mandamos un saludo caluroso a nuestro compañero Juan Carrizales Durán, quien por motivos de agenda no ha podido estar con nosotros en estos programas, pero seguramente pronto estará de regreso. Así es. Un saludo para Juan y esperemos que muy pronto esté de nuevo en este su espacio. Así es. Bueno, vamos a iniciar el programa que por cierto está siendo transmitido a través de nuestras redes sociales en Facebook, en YouTube y por supuesto a través de la señal de streaming de Televisión UG. Y vamos a iniciarlo con una cápsula en torno a lo que se está formando con un proyecto bien interesante, Hugo, que es el selectivo de natación de las abejas UG, algo que no habíamos visto en el pasado. Así es. Tuvimos la oportunidad de platicar con Jocelyn Padilla Álvarez. Ella es alumna de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Licenciatura en Derecho y con mucho entusiasmo está promoviendo este selectivo y se le han abierto puertas interesantes también de apoyo, que cabe resaltar, aquí en la institución. Sí, Desarrollo Estudiantil en particular está apoyando mucho este proyecto. Así que, si les parece, vamos con la cápsula y regresamos con la clase. Se trata de un proyecto que busca impulsar el desarrollo de la natación en la Universidad de Guanajuato desde la División de Derecho, Política y Gobierno. A partir de enero de este año, Jocelyn Padilla Álvarez, estudiante de la Licenciatura en Derecho, recibió el apoyo de su entidad académica para lanzar una convocatoria que busca conformar el selectivo de natación de su división. Bueno, este proyecto surge el semestre pasado, pues por inquietud de falta un poco de como de apoyo, de incentivación en el área deportiva y pues por el gusto, primeramente por el deporte y el ver que varios de mis compañeros de la división teníamos como ese gusto por el deporte de la natación y entonces se lanza una convocatoria para conformar un selectivo como tal. Los requisitos de ingreso son simples. Se debe saber nadar al menos dos de los cuatro estilos que existen en la natación, ser alumno ordinario numerario, así como tener disponibilidad de horario para los entrenamientos que se realizan de lunes a jueves en las instalaciones acuáticas de la Comisión del Deporte del Estado de Guanajuato, ubicadas en Valenciana. Tras el éxito obtenido en el semestre enero-junio, este proyecto de desarrollo deportivo ha tenido un impacto que incluso ha rebasado las expectativas de sus organizadores. Pues creo que sinceramente la respuesta de los estudiantes fue muy favorable y de hecho fue más de lo que se esperaba. actualmente se abrió una segunda convocatoria en la que se inscribieron 25 alumnos, 13 que ya estábamos conformados desde el semestre pasado y ha surgido una demanda de diferentes divisiones que también están interesados en entrenar consecutivamente de lunes a jueves y pues hay gusto, o sea, hay alumnos que de verdad se interesan por este deporte, por la natación. Gracias a los diversos apoyos que se han recibido, tanto de la Dirección de Desarrollo Estudiantil como de la División de Derecho, Política y Gobierno, el selectivo de natación también ha podido trazarse metas importantes. Para este semestre lo que pretendemos es acceder a dos competencias Grand Prix que son a nivel nacional, una es en San Luis Potosí y la otra es en el municipio de León, de Guanajuato, y bueno, habrá una preliminatoria a lo que es la Olimpiada que organiza la Universidad de Guanajuato, entonces nosotros como el selectivo de natación pretendemos acudir a esa preliminatoria y posteriormente aprobarla para poder acceder a lo que es la Olimpiada de la Universidad de Guanajuato. Cabe destacar que los 25 estudiantes que actualmente participan en esta disciplina también forman parte del programa institucional Activación UG, donde se busca promover la práctica continua y organizada de la activación física entre la comunidad universitaria. El tiro deportivo es una disciplina que la verdad es poco conocida actualmente en nuestro país, pero que tiene unos representantes muy destacados, muy altos niveles. Así es, y en ese sentido hoy vamos a tener una cápsula de Seleccionado por un Día con sus compañeros Abraham Ramírez y Sam Méndez, que es muy especial porque precisamente van a entrenar con la multimedallista de oro en Centroamericanos en el 2014, Andrea Palafox, así como con Luis Morales, también gran representante de la Selección Mexicana de Tiro Deportivo. Así es, ustedes saben que a mí esta sección me gusta mucho ver a nuestros compañeros en las distintas disciplinas. Vamos a ver cómo les fue con la puntería. ¿Qué tal seguidores del deporte y en específico de Seleccionado por un Día? El día de hoy mi compañero Abraham Ramírez y yo nos encontramos en las instalaciones del Polideportivo CODE, donde nos adentraremos en un deporte poco conocido. Así es Sam, el día de hoy estaremos entrenando tiros de precisión con Andrea Palafox y Luis Morales. Y bien, pues ¿qué te parece si empezamos a practicar? A ver qué tal nos va. Claro que sí Abraham, con el ojo en el blanco. Gracias al deporte, el hombre es capaz de expresar al máximo la fortaleza de su cuerpo y mente. Sin embargo, esta última constantemente es olvidada ante el frenesí de la explosividad atlética que ofrecen deportes como el fútbol y el básquetbol. Pero gracias al entrenamiento de tiro deportivo que realizamos el día de hoy, Sam Méndez y un servidor tuvimos la oportunidad de recordar la importancia de la concentración mental. A diferencia de otras disciplinas, donde un entrenamiento inicia con un arduo calentamiento muscular para evitar una lesión, en esta ocasión primeramente fuimos orientados sobre el funcionamiento del equipo, y es que estar ante estos rifles olímpicos impone cierto temor e indecisión al usarlos, que quizás es uno de los enemigos a vencer en este deporte. Por suerte, Andrea Palafox y Luis Emilio Morales, ambos destacados representantes de la selección de México en esta disciplina, nos explicaron tanto su funcionamiento, la posición del cuerpo y el manejo de nuestra respiración. El tiro deportivo aún es poco conocido en nuestro país, y es por ello que me acerqué con Luis Morales para que nos ayude a entender sus reglas. Pues las reglas del rifle con aire son para hombres y mujeres son distintas, para mujeres es hacer 40 disparos de competencia en 50 minutos, para hombres es una hora 15 para 60 disparos y de la sumatoria de las puntuaciones, el disparo más alto es de 10.9, la sumatoria de toda la tirada de 60 para hombres y 40 para mujeres, pasan las 8 o los 8 primeros mejores lugares y de ahí se hace una final donde se hacen 24 disparos para definir al primero, segundo y tercer lugar. Al término de la explicación, procedimos a poner a prueba aquello que habíamos aprendido, ambos hicimos lo mejor que pudimos, tomamos el arma, respiramos y buscamos la tranquilidad mental necesaria para realizar nuestros tiros, sin embargo nos dimos cuenta que es mucho más difícil de lo que parece, sobre todo si nos comparamos con la habilidad de nuestros entrenadores, pues ambos han llegado a las más altas esferas de la competición de esta disciplina, como Andrea Palafox nos comenta. Casi todos los años que he estado practicando tiro, pues he formado parte de la selección nacional, he asistido a copas del mundo, como a 12 copas del mundo, a un campeonato del mundo, unos juegos panamericanos, dos centroamericanos y dos campeonatos de las Américas, y bueno, cuando competía a nivel juvenil en la Olimpiada Nacional, pues gané varias medallas, la verdad ahorita no me acuerdo, pero en mi último año, que es así como de lo que más me acuerdo, porque fue creo que en el 2009, algo así, terminé mi Olimpiada con medalla de oro, pues cuando inicié en Rifle 22, que es tres posiciones, todavía ni siquiera había récord nacional, yo fui, yo creo que la primera que tuvo el récord nacional en tres posiciones, en Rifle de Aire pues también a lo largo del tiempo que he practicado, el nivel ha mejorado muchísimo, cada año hay mejores competidoras, hay más nivel, entonces pues han ido cambiando las reglas, las puntuaciones, la manera de calificar, entonces no se puede medir así como que, bueno no se puede comparar tanto los resultados que yo tenía hace cinco, ocho años, ahora hay muchos cambios, entonces pues he sido parte de esos cambios y me ha tocado adaptarme a eso. El entrenamiento concluyó, ante un día mentalmente exhaustivo lleno de emociones, Andrea Palafox procedió a analizar nuestro desempeño para determinar quién sería seleccionado por un día. Bueno, después del entrenamiento del día de hoy, y viendo la actuación de Sam y de Abraham, consideramos que Sam fue mejor para tirar, creo que Sam tuvo un mejor control, como se podrán dar cuenta en las imágenes, pues se necesita mucho control de la respiración, es un control mental, control del cuerpo, y creo que Abraham se puso un poquito más nervioso, y aunque los dos le dieron al blanco, Sam le dio más al centro, entonces ella sería seleccionada por un día. Bueno, ahí está el resultado, Sam Méndez se lleva seleccionado por un día en tiro deportivo, yo nada más voy a decir esto Hugo, Abraham Ramírez me decía antes de que fueran a entrenar que él era un experto, pero en gocha. Iba muy salsa. Iba muy salsa el hombre, pero pues ahí está. El resultado no miente. Todo miente, muchas gracias. Después también a Andrea Palafox y a Luis Morales. Enseguida continuamos con nuestra sección de Glorias Deportivas UG, que en esta ocasión se la estamos dedicando a la jedrecista Juan Edgardo Pacheco, que allá por la década de los noventas, ochentas y noventas, destacó con la Universidad de Guanajuato, este egresado de FIME, de la anterior Facultad de Ingeniería Mecánica, Eléctrica y Electrónica, en el Campeonato Universitario Nacional, fue campeón y después acudió a un mundial de ajedrez. Así es, en el conocido como el Juego de Reyes, un juego milenario, pues este representante de la universidad ha destacado en distintos ámbitos, por eso es que les recomendamos que no se despeguen, vamos a verlo. ¡Gracias! ¡Gracias! Hola, soy Gerardo, estudiante de Ciencia Política y Administración Pública, y estás viendo Ciudad UG. Pues ahora, amigos, tenemos nuestra sección de Paddock Pass, y como ustedes recordarán, en las últimas tres emisiones hicimos un repaso juntos a la historia de las tres principales escuderías de la Fórmula 1. Para dar continuidad con esta temática de históricos, vamos ahora a presentarles la primera de cinco entregas, que tratarán sobre los mejores cinco pilotos, que han existido también en la historia de este maravilloso que es la Fórmula 1. Iniciamos con el inolvidable Juan Manuel Fangio. Vamos a ver. Juan Manuel Fangio, apodado cariñosamente como El Chueco, fue un legendario piloto argentino que ostentó durante casi medio siglo el récord de haber conquistado cinco campeonatos mundiales de la Fórmula 1, manejando en una época de coches y valores muy distintos. Su talento y calidad técnica siempre serán admirados en el mundo del automovilismo por haber establecido un estándar de excelencia que difícilmente podrá ser igualado. Juan Manuel Fangio nació el 24 de junio de 1911 en Balcarce, provincia de Buenos Aires, Argentina. Hijo de una familia humilde de inmigrantes italianos, trabajaba de joven en un taller mecánico. Además de los automóviles, su otra pasión era jugar al fútbol, lo que le valió el sobrenombre de El Chueco, mismo que permanecería a lo largo de su vida. Su primera carrera fue en el año de 1934, en un campeonato regional en la Argentina. En 1947 fue enviado a Europa con el auxilio financiero del gobierno argentino en turno. Allí, Juan Manuel Fangio pudo demostrar al mundo toda su habilidad. Contrastando con su figura tímida y su voz baja, detrás del volante se convertía en un piloto excepcional, como nunca se había visto antes. A mediados de 1950, cuando tuvo inicio la era moderna del Grand Prix, con el debut de la Fórmula 1, Fangio pilotaba para Alfa Romeo. Ese año terminó en segundo lugar, pero apenas un año después, ganaría su primer campeonato mundial en 1951. En 1954 pasó a formar parte de las filas de Mercedes, lo que lo ayudó a conquistar su segundo título mundial, ganando seis de las ocho carreras del campeonato. Al año siguiente, nuevamente con Mercedes, conquistó su tercer título mundial. Tras cambiarse a Ferrari en 1956, Fangio restauró la gloria de la Fórmula 1, logrando seis pole positions en siete carreras y ganando tres de ellas, para reclamar su cuarto y quizás mejor campeonato mundial. En 1957 dejó Ferrari para volver a Maserati, conquistando el quinto título mundial con actuaciones extraordinarias. Eso le valió el premio anual de la Academia Francesa de Deportes como autor de la más sobresaliente hazaña deportiva en el mundo. En febrero de 1958, cuando Juan Manuel Fangio se encontraba en La Habana para correr el Gran Premio de Cuba, fue secuestrado a punta de pistola por miembros de la guerrilla de Fidel Castro y de Che Guevara, quienes pretendían llamar la atención y difundir los ideales revolucionarios. Y aunque estuvo capturado por 29 horas, Fangio fue bien tratado por los secuestradores y nunca les guardó rencor, porque creía que todo había sido por una causa noble. Luego del Grand Prix de Francia de 1958, Juan Manuel Fangio se retiró del automovilismo, ya sin tener que probar nada a nadie, diciendo solamente se terminó. Fangio falleció tranquilamente el 17 de julio de 1995 a los 84 años y de todos los pilotos que le han sucedido, él mismo antes de partir eligió a Jim Clark y a Ayrton Senna como los que más se han acercado a sus habilidades. Bueno, ahí está esta primera de cinco entregas de los mejores pilotos de la historia de la máxima categoría del automóvil. Cinco de ellos grandiosos todos. Así es, bueno, piense que el rugby de la Universidad de Guanajuato cumplió hace unos días 40 años de estarse practicando en esa institución. Fue en el año de 1977 que por primera ocasión se realizó esta disciplina deportiva en la universidad. Así es, un deporte de contacto durísimo y yo tengo la impresión, Enrique, de que en instituciones de todo el mundo, en Europa, que es donde principalmente se conoce este deporte, la Universidad de Guanajuato y no solamente la universidad, la ciudad de Guanajuato es ampliamente reconocida gracias a los triunfos y participaciones en parte de este selectivo de rugby. Así es, y por esta razón hemos preparado un reportaje con la participación sobre todo del doctor José de Jesús Álvarez Herrera, quien es el actual entrenador del selectivo de rugby, quien tiene muchísimos años. Muchísimos años. Su hijo es seleccionado también. Sí, efectivamente. La dinastía. Así es. Vamos con el reportaje. El deporte del rugby en la Universidad de Guanajuato está de manteles largos y es que recientemente se celebraron 40 años del inicio de la práctica de este vistoso deporte en nuestra institución. Los orígenes de la disciplina fueron recordados por el doctor José de Jesús Álvarez, quien como estudiante de bachillerato vivió el nacimiento del rugby en la universidad y hoy en día se mantiene como entrenador del selectivo Abejas UG. La práctica del rugby inicia cuando estábamos en la prepa, allá por 1977, cuando Desmond O'Shaughnessy, un maestro de inglés, invitó a algún grupo de jugadores que si se sentían muy hombres fueran a la deportiva a jugar y acudimos algunos a ese llamado y ahí empezó la práctica. Poco después vino un equipo de Virginia Tech, a jugar aquí en Guanajuato contra nosotros fue en el primer partido, eso ya en 1977. Como pionera en la disciplina deportiva, la Universidad de Guanajuato ha logrado cosechar numerosos éxitos a nivel nacional a lo largo de estos 40 años. Se logró el campeonato nacional en la temporada 84-85, 85-86 del subcampeonato y actualmente en la época ya universitaria acabamos de ganar el tercer lugar en el campeonato nacional de rugby estudiantil en Puebla en abril pasado y hemos tenido, estamos entre los ocho equipos más importantes de universitarios en el país. A 40 años de que el rugby se comenzó a practicar en la universidad, ¿cómo podrían valorarse los avances sobre la popularización de la disciplina así como su futuro inmediato? Bueno, en la Universidad de Guanajuato a la fecha somos el equipo más antiguo que existe, activo en la Federación Mexicana de Rugby y gracias al apoyo de la universidad y a que no hemos dejado de impulsar y tratar de llamar a los muchachos para que sigan participando. Actualmente el rugby en el estado ha tenido un desarrollo importante. La Universidad de Guanajuato es el pilar básico de las elecciones estatales de rugby donde las preparatorias, principalmente Pénjamo, ya ha desarrollado dentro de su currícula la práctica del deporte. Aquí en la universidad seguimos en la participación de los torneos regionales, estudiantiles principalmente y bueno, estamos viendo la posibilidad de entrar nuevamente a la liga. Entre los planes para el selectivo de Rugby Abejas UG en el ciclo deportivo 2017-2018 destaca la participación en la liga estudiantil que realiza la Federación Mexicana de Rugby y cuyas finales están pactadas para el mes de abril del próximo año. En nuestra sección de B-Bike con nuestro compañero Rodrigo Gamba que veremos a continuación les vamos a presentar la segunda parte de este recorrido que realizó Rodrigo con su banda de ciclistas en la pista de Shumu que se ubica en la Sierra de Santa Rosa. Así es y para esta ocasión Rodrigo nos precisó que si bien en la ocasión anterior la primera parte podía ser digamos una pista muy amigable para cualquier ciclista que quiera practicar estas disciplinas del Enduro y del Downhill en esta ocasión la segunda parte es bastante más complicada por lo que nos recomendó que el nivel de expertise digamos y de experiencia que se tiene que tener pues ya es bastante más elevado. Así es, así que si les parece vamos con esta cápsula y regresamos para la despedida del programa. Muchas gracias Quique, estamos aquí en la segunda parte de nuestro recorrido por esta pista Shumu. Pues bueno nuestro recorrido comienza con una subida que bueno es un poco complicada algo técnica y algo pesada también pero alguien con práctica no tiene ningún problema y quien no quiera subírsela pedaleando pues puede subir fácilmente caminando. Después de esta subida viene un single track o vereda sin ninguna dificultad muy divertido, muy fluido salvo algunas curvas que son bastante cerradas y nos sorprenden piedras a media curva o algunos otros obstáculos como raíces o otra curva que viene inmediatamente o un pequeño hueco a la izquierda como podrán ver ya que si te caes para allá sí te das unos buenos marometas. Pero bueno no es nada complicado, muy divertido, algunas partes muy rápidas hasta que llega la parte más complicada y en mi gusto hasta podría decirse más divertida de la pista que es la zona de rocas. Esta zona de rocas sí tiene un buen nivel, se tiene que ver antes de lanzarse por ahí y se tiene que observar bien porque las líneas son muy limitadas ya que si te equivocas de línea te puedes encontrar con alguna piedra de frente y ni la suspensión te salva, te vas de plano hacia el piso. Es una parte aún así muy padre, muy técnica, un nivel medio alto hasta los pros lo tienen que ver antes, es decir se tiene que observar seguido después de más piedras, después un pequeño descolgón de arena que impone al principio pero cuando te lanzas te das cuenta que no tiene ninguna dificultad seguido de esto viene un poco más de single track vereda también tienes que observar las líneas, te puedes equivocar y caer alguna zanja pero también sin ninguna dificultad terminando con un pequeño descolgón que tiene dos líneas hacia el lado derecho donde hay una pequeña curva y de frente que son dos raíces grandes que forman dos grandes escalones los cuales también hay que tener un poco de respeto pero no es nada complicado. Y así termina esta pista de Shumu la cual como ya dijimos es una pista muy trabajada y es muy divertida y es muy recomendable para que vengan a visitarla y sobre todo para que vengan a correr en la carrera del 28 de octubre. Muchas gracias. Bueno pues de esta forma estamos llegando al final de un programa más de Intraficionados TV el deporte en todas sus facetas. Hugo muchas gracias como siempre. Al contrario un placer, un honor, un gusto, cuídense mucho. Así es, no se pierdan por cierto también las emisiones de Intraficionados en Radio Universidad de Guanajuato dos días a la semana en vivo de 7 a 8 de la noche los martes y los viernes. A nombre de todo el equipo de producción de esta emisión de Intraficionados Hugo Gamba y Enrique Arriola se despiden de ustedes. Pásenla bien y hasta muy pronto. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!